Creemos que es un balance bastante satisfactorio para las épocas que se están viviendo, donde el sector agropecuario tiene muchos problemas, digamos, sobre todo con la rentabilidad, productores complicados, desfinanciados, endeudados mucho. Y bueno, no obstante eso, se ha hecho igualmente un buen ejercicio, pero básicamente creo que la base de todo esto fue la parte de ganadería, que es lo que por ahí se destaca un poco hasta ahora. No sabemos qué va a pasar de acá en más con las nuevas medidas del nuevo gobierno, que creemos que van a cambiar un poco todo este panorama. Al menos se dilumba otro clima. Claro, hay otra expectativa, ¿no? Sí, hay otra expectativa, ya que se habla de quita de retención en algunos granos y la baja en otros. Pero ya hay otro clima, la gente por lo menos vemos que está aplicando más tecnología, cosa que estábamos mencionando ahí en la memoria. El año anterior la gente le aplicó menos tecnología. Entonces los rendimientos no fueron los mejores ni la mejor calidad tampoco. También lo consultamos sobre la campaña agrícola en la zona. Lo que se está cosechando de trigo, digamos, es muy poco acá en la zona, pero con rendimiento bastante bueno, si bien también hubo una zona de influencia de la ganadera que ha tenido una granizada importante, donde ha destruido cultivo de trigo, maíz, especialmente. Vemos que está avanzando lo poco que hay, con bastante buenos rindes, a pesar de la poca tecnología aplicada, ¿no es cierto? A pesar de una coyuntura económica más ajustada, la asamblea permitió conocer sobre las importantes inversiones que viene realizando la entidad. En esta asamblea hemos hecho importantes inversiones, especialmente la adquisición de la planta de Asencamp, que hacía mucho tiempo que estábamos esperando, más una serie de inversiones que eran necesarias, que venimos permanentemente haciendo, que andaban en el orden de los 25 millones de pesos, con lo cual, bueno, estamos apostando a, digamos, a mejorar día a día. Lógicamente, algunos sectores que nosotros vemos que se están destacando también, en la parte de fábrica balanceada, el estruzado de soja, por lo general las secciones, a excepción de las más chicas, han andado bien generalmente. Bueno, y también lo otro, Pueblo Brugo y el puerto que tienen allí, ha sido un lugar estratégico, ¿no?, para la captación de mucha agricultura que hace en la zona. Sí, tal cual. Nosotros ahí en Brugo también tenemos un proyecto de inversión para la ampliación y también para la, así digamos, la carga más rápida de la soja, o sea, digamos, capacidad de almacenaje y transporte más rápido, digamos, de los hilos, digamos, hacia las barcas. O sea, también hay una importante inversión que estamos ahí, tenemos en carpeta, lógicamente estamos esperando un poquito a ver cómo se desenvuelve toda esta expectativa que tenemos con el nuevo gobierno.